Ella siempre estuvo ahí, yo no sé a dónde fui Cegado en el alcohol y drogas me perdí Y se marchó, y se marchó Ahora a mi niña alguien más le dice papá Es lo que más me duele y no lo puedo evitar Creo que ahora ya es muy tarde pa' poder aceptar Que lo que hice estuvo mal, estuvo mal Me perdí como siempre, cada noche no dormía Mami, ¿dónde está papi? preguntaba a mi niña No sabía que caía un laberinto sin salida Me volvió a pasar, me volvió a pasar Perdí lo que tenía por no valorar Por no amar, por no amar Me soltó de la mano la que me decía papá La que me decía papá Ella siempre estuvo ahí, yo no sé a dónde fui Cegado en el alcohol y drogas me perdí Y se marchó, y se marchó Mi niña es mi princesa y a mi esposa he perdido Todo por no entender y amanecerme con amigos No llegaba a trabajar, nadie contaba conmigo Me hacían siempre a un lado que yo era un adicto No se equivocan, yo estoy mal, a muchos yo le he fallado Me sentía el más grande cuando estaba drogado Ya muy tarde me di cuenta que ya estaba acabado Pero nunca es muy tarde pa' el camino sagrado Especial dedicación para aquel hombre que se perdió en la adicción Y que ahora sigue el camino de Dios Para recuperar lo que aquella vez perdió Yeah